Este es un tercer video, no nos pudimos aguantar, no nos pudimos resistir, que nos encanta esta unidad aquí, a orillas del lago, exacto, esto es lindo, que acá no habíamos entrado, estas casitas, yo siempre las llamo, se me parece a un lugar de la isla de San Andrés en Colombia, me parece hermoso, es unas casas preciosas, hermosas, el diseño, mire, es así, aparente, es de madera, y todas blancas, y miren los jardines, los jardines, las casas, estas casas yo creo que costarán más del millón de dólares acá, y desde hace cuánto, tú desde que compraste acá, han existido esta unidad, bueno, ya hace por lo menos 20 años ya existían estas casas, ya existían, porque luego viene a visitar acá, y bueno, se oyen los pájaros, es que es muy hermoso, me encanta, me encanta esta zona, y el diseño de las casas preciosas, la verdad, se enamora uno del lugar, y aquí la unidad, la unidad acuática de la unidad, exacto, aquí tienen una piscina para la gente de acá, pero ahora está por cerrada, la piscina, por lo del, el pseudovirus, sí, aquí es la, la, el salón social, donde hacen los bebesos, llegamos hasta el muelle, ah, llegamos al muelle, sí, vamos a llegar hasta allá, donde dice propiedad privada, y luego damos la vuelta, sí, acá sostengo rápido, para que no se me vaya a caer esto, y acá está abierto, acá dice distanciamiento social, seis pies, lo muestro ahí, y hay un bote de los que salen solamente en películas, y bueno, le damos la vuelta, y acá, voy a decir una toma, esta casa que está detrás, esta casa es linda, yo no sé si es casa, parece, no, no, dice, para, salón de eventos, ah, salón de eventos, mira, y bueno, ahora haré, me enfocaré en las casas, como decíamos, estos días, estamos en esta misma ciudad, precios de 600 mil, ahora estas sí son de millón para arriba, porque todo lo que queda cerca al lago, tiene mayor valor, exacto, le dan una plusvalía, tan grande, sí, la verdad que sí, y estos solamente están a, 40, 50 metros del lago, estas casas, y que toda una vista panorámica divina, y ahora estoy haciendo el enfoque, ahora hacia las casas, las casas muy hermosas, hay una, una canoa, con plantas, acá, como lo pueden ver, jardinería, jardín, hermoso, y, y lo vamos las casas que están ahí, a las orillas, y si, acá, y la otra toma, las del otro lado, pero las plantas las cubren, le hago una toma a este lado, pero estas casas también las llaman Tom House, lo que dijimos esta semana, exacto, pero por la ubicación, eso le da un precio que, que los eleva arriba del millón, cuidado que vienen carros acá, vamos a irnos por este otro pasillo, y vamos a terminar el video, este tercer video de este día, es que nos encanta ver casas, teníamos que aprovechar, ahora miremos las casas, y queríamos mostrarles, este es el enfoque de estas casas, hermosas, si, hermosas, es por el diseño, el diseño es diferente, el diseño, casi todas son blancas, la fachada, es muy bonita, marrón claro, pero más que todo blanquecino, casi todas las han hecho del mismo color, para dar, un indicativo de, que todo del mismo color acá, que todo está sincronizado, hacer el enfoque de las casas de atrás, estacionamiento reservado, ahí, cuidado que viene bicicleta, si, donde estuvimos la vez pasada, que bajamos en el automóvil, que nos fuimos estacionar, allá abajo, y ahora, vamos a dar, por terminado, un enfoque hacia allá, para que vean, lo frondoso de los árboles, y el agua atrás, pero no se observa muy bien, y ahora si es el chavo pescado, definitivo del día, el último pescado chavo,